Algunos legisladores vienen manifestando, algunos legisladores en privado, vienen manifestando cierto temor por los contagios que hubo en el Parlamento, cierto temor a poder contagiarse de la enfermedad. ¿Esto se hizo público en la reunión de ayer? ¿Lo hicieron público los presidentes de bloque? ¿Preguntaron qué medidas se van a tomar de seguridad o no lo plantearon? Sí, yo creo que el presidente de la legislatura nos dio lugar a que exista el planteo porque lo primero que dijo en el caso de llamar a esta sesión, que va a ser el próximo martes, es primero decir que si los agentes que atienden en la salud, llámese enfermeros, médicos, cualquier asistente, los choferes de ambulancia que atienden la salud fundamentalmente y la seguridad están a disposición de toda una comunidad como los poderes del Estado, en este caso la legislatura, sus legisladores que han sido elegidos por la gente, cómo no van a estar también, aunque sea, que haya que tomar el riesgo. Por supuesto que vamos a tomar todas las medidas aconsejadas por las áreas de salud. Para que esto no ocurra, nadie desea que exista uno más contagiado con este virus, en ningún lugar, en este caso sería en la legislatura, y más teniendo en cuenta lo que ocurrió anteriormente, que esto con el tiempo seguramente se irá aclarando, porque hay muchas teorías al respecto, pero eso lo vamos a analizar en el futuro. Pero se van a tomar todas las medidas necesarias, además aquellos legisladores que tengan algún inconveniente de salud, que lo traigan extendido en el tiempo, como ha sido el caso del legislador Morel y el legislador Palina, que no han asistido a la última sesión, tampoco lo podrán hacer en esta, nos aconsejamos no hacerlo. Pero aquellos legisladores que se hicieron el hisopado para poder determinar si tienen o no coronavirus, y no les han llegado los resultados, es recomendable que no asisten. Entonces vamos a tratar de sesionar con la menor cantidad posible que establece el reglamento de la legislatura, para que también tengamos los espacios necesarios para que no estemos tan cercanos uno de los otros, y tomando todas las medidas con respecto a la distancia, el alcohol sobre los pupitres, si es posible las mascarillas que se usan, y todos los recaudos para que podamos sesionar. Pero de sesionar es necesario porque los beneficiados van a ser los tucumanos con las normas y las medidas que vamos a tomar. Muchas gracias.